Música Antes de todo, gracias por la oportunidad Miguel Bienvenido de nuevo a Tevalet Dragway Bueno, con los ánimos bastante bien Por la victoria de la carrera pasada El carro se comportó a la altura En el estreno del carro todo, gracias a Dios salió bien Y bueno, con muy buenas expectativas El objetivo es estar en el podio de esta carrera Para sumar puntos para campeonato Así es, bueno, cuéntanos un poco al respecto Pero los amigos que no conocen De las características de este carro Este Camaro de Green Hornet Bueno, este básicamente es un Camaro año 72 Que ha sido modificado a un chasis tubular Tiene un muchacho de 32 pulgadas atrás Tiene una caja de volar y otro de bloque grande Con todo su dispositivo de seguridad De acuerdo a la categoría Esperando, expectante a que nos den la oportunidad De entrar a pista para clasificar Y ver cómo nos va al día de hoy Así es, para los amigos que nos escuchan Bueno, recuerden que para la categoría de 890 El máximo para entrar es 9.20 Que bueno, hasta ahora el carro se ha comportado muy bien Están solo los 9 segundos Y bueno, fácilmente entre en la categoría Así es Bueno, muchas gracias por la oportunidad Miguel, un saludo a todos quienes nos están viendo Y no se pierdan que los vi que a través de la cámara de MSO Video Ok, muchas gracias, Jorwin Felicidades y éxito en el día de hoy ¡Suscríbete al canal! 9.15 9.15 Allí para Jorwin Señor, calificado para la categoría Super Comp 890 Recuerden, el máximo para esta categoría es de 9.20 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!